Hola, muy buenas, bienvenidos a mi canal Cocinando con Vascones. Bueno, os dije que os tenía una sorpresa preparada, no está terminada, pero os voy a enseñar la mitad de la sorpresa que hoy os tengo preparada. Bueno, hoy os voy a decir lo primero, lo que vamos a cocinar. Hoy vamos a hacer un arroz con costilla, con salchichas, con lomo, adobado, bueno, una delicia, con sus verduritas, que está de vicio. Un arroz muy rico, eh, que os aconsejo que le hagáis. Mira, voy a mover la cámara para que lo veáis, ahí tengo todos los ingredientes, toda la maturanga, como digo yo, para hacer el arroz. Pero mirad lo que he comprado, mirad que nevera he comprado más guapa, una nevera americana, mirad que guapa, eh, pues mirad, esta nevera es la que os quería enseñar. Vamos a ponerlo así para que lo podáis ver bien, me voy a quitar, mirad que nevera, eh, este es un neverón, lo que me falta es que venga el carpintero a hacerme el armario, que va a ir todo como Dios manda. Y mirad para el congelado, eh, aquí va el congelado, y os voy a enseñar para, para el agua. Voy a sacarme un vasito de agua porque tengo sed y así os lo enseño. Mirad, es que agua es, es de botella y lo echamos en el depósito. Mirad que maravilla. ¿Echáis ahí agua? Os recomiendo estas neveras porque es que la que tenía yo funcionaba de maravilla, pero no me entraba, no me entraba muchas cosas y yo cocino, aunque no grabe, cocino mucho. Pues nada, voy a beberme el vasito. Fresquita, rica, buenísima. Bueno, pues os voy a decir que vamos a hacer el arroz ese. Vamos a empezar con todos los ingredientes. Voy a coger, que se me ha olvidado, eh, coger aceite. Aceite para hacer esta receta. Voy a abrirle por aquí porque se he notado mucho. Una chorretada buena de aceite de oliva. Y vamos a empezar a la receta. Venga, ya he echado ahí el aceite de oliva para que lo veáis bien. Vamos a encender nuestra cocina. Y lo voy a poner al 7 para que caliente bien. Bueno, aquí tenemos el arroz, que es arroz redondo, normal y corriente. Luego, aquí tenemos lomo, que encima la dije que me daría un trozo y me dio una puntina de nada, pero bueno, nos vamos a apañar porque yo quiero hacer este arroz. La salchicha y la costilla alobada, que esta costilla es de aquí, de Cantabria, de potes. Una costilla muy buena. Tenemos champiñones, 8 champiñones, unos guisantes y aquí tenemos cebolla, zanahoria, pimiento rojo y pimiento verde, que es lo primero que le vamos a echar. Y tenemos aquí, que siempre lo uso esto, en nuestro moterito, ajo y perejil machacado. Lo vamos a empezar con la receta, que vais a ver que buena. Primero vamos a echarle la cebolla. La cebolla, el pimiento, todo esto. Todo lo que tenemos en el plato, se lo vamos a echar aquí. Para rehogar todo esto. ¿Veis qué bueno nos va a salir este arroz? Este arroz es un arroz muy rico, eh. Que os recomiendo a todos que le hagáis arroz, eh. Arroz. Vamos a mezclarlo bien, ahí. Así. Le vamos a echar un poquito de sal. Para que sude. Así. Y lo vamos a tapar. Queremos que sude esto, eh. Vamos a esperar a que esté un poco pochaduco. Y os lo voy a enseñar. Venga. Bueno, lo he cambiado para este lado, porque este no me lo detectaba. No sé por qué esta cacuela me pasa eso. Yo sabía que me pasaba algo, pero no me acordaba que era. Pues aquí tenemos pochambre esto. Y aquí, que tengo agua, voy a poner dos huebucos a cocer. Venga. Dos huebucos a cocer. Uno. Y los voy a echarle más agua, porque tiene poco agua. Así. Dos huebucos. Y a estos dos huebucos les vamos a echar un chorrete de vinagre. Para que veáis. Tenemos ahí el chorrete de vinagre. Y un poquito de sal. Para que veáis que bien se van a pegar luego. Es un truquillo de agüedas, eh. Así. Luego se van a pegar de maravilla. Bueno, ¿qué? ¿Os gusta mi nevera? Pues os la quería enseñar. Lo que pasa es que un día por otro, un día por otro, pues no la he enseñado porque he estado en obras en casa. Entonces, nos la he enseñado por esto. Que también he hecho el baño y muchas cosas. Esto cogece en el baño, vamos. Y entonces no he tenido tiempo para enseñarles. Se va a ir ahí sofriendo eso. Y vamos a echarle también enseguida los champiñones. Vamos a echarle, que lo tengo aquí, estos sobrecitos que es especial para paella. Pues esto no es una paella, es un arroz, pero yo lo he hecho porque le da un toque de categoría, eh. Vamos a echarle los champiñones, que también se nos hagan aquí. Así. A ver, los champiñones. Mira, quedan un arroz. Muy rico. Lo que lo hagamos, eh. Vamos a echarle el sobre. Ahí tengo un cuadro de cocido, que también se lo voy a agregar porque le da un toque muy bueno. Bueno, bueno, bien. Esto tiene azafrán, tiene colorante, tiene muchas cosas. Bien, así. Vamos a echarle. La costilla, todo, todo. Y vamos a agregar ahora todo. Venga, la costilla, las salchichas. Y el lomo, que se equivocó. No me ha dado mucho lomo, pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? Venga. Vamos a romperlo bien. ¡Ah, qué rico! Nos va a salir esto un plato. No lo estáis viendo, ¿no? A ver, ahí. Y le voy a agregar un poco de pimentón. Y le voy a agregar un poco de pimentón. De la vela, esto es de donde licente, porque todavía me queda. Tengo un paquete sin abrir. Y yo voy a agregar un poco de pimentón. Y vamos a ponerle el ajo y el perejil. También aquí a esto. vamos a bajar el el volumen de nuestra cocina y vamos a echarle el ajo y el perejil también ahí que le da un toque muy bueno a mi me gusta mucho echar ajo y perejil y la haré con buena cantidad de carne lo vamos a tapar así y lo vamos a subir un poquito al 6 lo vamos a poner para que se vaya haciendo un poco y bueno deciros que este arroz le hago porque hoy nos apetecía mucho hacerle porque hacía bastante que no lo hacía pero hoy os le hago porque aparte de que en casa nos apetecía tenía muchísimas ganas de estar con vosotros de grabar y de veros pero es que con la obra mirad eh mirad que color tiene dorado por las especias por el pimentón bueno bueno esto es una gozada eh a ver que no se caiga nada ahí tenía muchas ganas de estar con todos vosotros y de grabaros ven este arroz lo dejáis hecho y os podéis ir a tomar algo que es lo que vamos a hacer nosotros primero la roda y luego a tomar algo que son las fiestas del pirar aquí en donde yo vivo lo hacen una empiezan una semana antes y una maravilla vamos a esperar a que esto esté un poco ya pochadín le vamos a echar el arroz le vamos a echar el caldo mirad que taza de arroz esta taza de arroz esta taza me la regaló mi amiga mira eres la linda del pastel mira que taza más buena me regaló ella pues esta la uso para tomarme los tés y todo porque me encanta como me gusta bastante tomate pues lo tomo ahí que es grande y con esta taza vamos a comer dos personas y me sobrará porque mirad que cantidad de carne que es a mi me gusta que lleve más carne que arroz porque el arroz yo no soy muy forofa del arroz pero bueno hoy por hoy lo voy a hacer venga pues vamos a esperar a que esto se haga y mientras voy a recoger un poco la cocina bueno os gusta entonces la nevera pues ahora os voy a decir donde he comprado esta super nevera esta nevera la he comprado en Merino Valdor que está aquí en Cantabria en el polígono Trascueto es muy importante comprar a las pequeñas empresas ¿por qué? porque a ver vais a las grandes superficies y el trato sí es bueno pero las grandes superficies tienen ya mucho de esto y hay que ayudar a las pequeñas empresas yo siempre le compro a Merino Valdor así que si necesitáis compraros un buen electrodoméstico porque este es un electrodoméstico pero vamos que le haces un poco así y si hay una manchita y se quita en nada o sea es una maravilla yo todo Merino Valdor de verdad calidad precio amables es una gente estupenda y mirad mirad que bueno mirad que bueno en Merino Valdor yo os lo recomiendo a todos que vayáis donde él yo le compro lavaplatos le he comprado muchas cosas para otra casa también se ha comprado cosas la verdad que el trato es inmejorable por parte de su padre tiene un trato estupendo el señor la verdad que me gusta así que no os olvidéis de comprar en Merino Valdor Merino Valdor electrodomésticos Merino Valdor precio calidad y amabilidad las tres cosas tiene precio amabilidad y calidad o sea una maravilla una maravilla así que lo dicho Merino Valdor venga ahora vamos a seguir con la recetuca y vamos a hacer este y os diré que si es una propaganda lo de Merino Valdor porque me ha caído muy bien el señor desde que le conocí y por eso le hago la propaganda no cobro pero si se la hago porque merece la pena bueno vamos a echarle al arroz o sea a la carne el arroz voy a enfocar bien porque no se me ve y voy a enfocar ahí que se vea vamos como Dios manda ahí vamos a echarle nuestra taza de arroz que bien huele esto me gustaría que todos mis seguidores ahora mismo estarían en mi cocina eh va mirad que buena pinta va a quedar este arroz aquí se va a comer de categoría pues por cada taza de estas vamos a echarle dos de arroz lo que pasa que hay que removerlo bien ahora porque luego una vez que hayáis echado el arroz y este ya colocado todo ya no hace falta meter la cuchara solo con tiqui tiqui así tiqui tiqui venga vamos a rehogar bien el arroz vamos a subir un poco el fuego al 6 y lo empezamos a rehogar venga vamos a echarle estoy cogiendo un poco de cortipao yo creo pero bueno es lo que tiene el norte que un día hace bueno otro día llueve otro día llueve otro día llueve y luego otro hace bueno ya lo dice la canción y si vas a Santander y si vas a Santander en invierno y en verano nunca deja de llover y es verdad vamos a a remover bien esto un rehogadillo que bien huele ahora ya tenemos rehogado así viene el arroz no se van a poner aquí como el pico como el pico no se me mencionaba y seguimos remoliendo un poco más a mi me dijo una chica que era latinoamericana que había que mover bien el arroz y luego no tocarlo y desde que lo hago así bien rogar me sale un arroz fenomenal vamos a echar el caldo una de caldo a ver como no me llega el caldo le voy a agregar un poco de agua vamos a echarle agua hasta llenar el hasta llenar el tazón para que veáis se nos ha apagado la cocina va a caer un poco de caldo y se ha apagado es que es muy sensible es muy sensible la señorita venga y echamos el otro vaso de caldo a ver es que es muy sensible le cae un poco de agua y ya se para venga le damos otra vez que no pasa nada vamos a secarla estos son gajes del oficio a ver ahora no quieres encender y ahora lo asentamos bien ahí y lo tapamos en cuanto lo tengamos ah esperad en cuanto empiece a hervir le voy a agregar los guisantes en cuanto empiece a hervir los guisantes vamos a echarle ya veréis que bueno a ver que me ha caído aquí un poco de agua y ya está venga bueno ahora los huevos ya están cocidos y voy a coger y voy a hacer un cambio con la cocina a ver ahí vamos a quitarlos el agua caliente y los vamos a echar agua fría vais a ver que bien se pelan eh los dejamos ahí en agua fría para que para que templen vamos a echarles ahí el agua fría que templen bien vamos a hacer ahí en agua fría nos van a templar de maravilla venga uy que bien huele esto vamos a echarle ya los los guisantes epa pero dentro no fuera vamos a recogerlos que tengo la encimera limpia y se pueden echar venga así ponemos ahí colocados así vais a ver que bueno eh yo con este arroz igual tengo para dos días ya veremos mejor mejor que sobre que no que falte si alguien aparece por la puerta dejaré el computador venga ahora esperamos esperamos a que empiece a hervir y le bajamos lo ponemos al 5 lo tengo al 8 lo pongo al 5 hasta que tengamos el arroz ya en su punto le apagaré y os voy a enseñar el truco que yo hago para que el arroz no se pase venga vamos a esperar a ello y ese truco no falla vamos a esperar bueno ahora vamos a ir cascando los huevos eh mirad que sencillo va a salir sola la cáscara ¿por qué? lo que hemos hecho eso que os dije mirad ya están pelados ha salido sola ahora los paso un poco por el grifo y es que se pegan vamos solitos mirad es un truco del almendrujo vamos a quitar las cáscaras aclaramos bien la tabla aclaramos bien la tabla y como podéis ver mirad bien pelados que no tienen nada pues estos pues estos al final irán al arroz vamos a coger un cuchilluco para partirlos eso sí yo os aconsejo que los enfríéis eh partimos aquí así en cuatro trozos esto lo ponemos por arriba como decoración del arroz venga mirad como va ya el arroz lo vamos a bajar a cuatro porque a cinco está mucho bueno a tres mejor así que se haga poquito a poco y esperaremos a tener este maravilloso arroz que es un plato estupendo que dura para dos días para dos días pero muy rico venga vamos a esperar bueno ya tenemos el arroz ahora le vamos a poner por aquí el huevo a modo de decoración y luego claro se come ahí bueno alguien me ha mangado huevo que estoy viendo que falta no pasa nada aquí una no se puede despistar en la cocina venga vamos a poner el truco para que el arroz quede en su punto ponemos el plastiquito este así voy a hacer un cuchillo y vamos a taparlo y voy a hacer unos agujeritos así ahí y ya tendríamos este arroz listo para comer en cuanto se quiera pues nada hoy comemos este arroz rico rico y bueno no lo he probado porque está abrasando pero me imagino que de sabor está bueno con todo lo que le hemos echado y nada deciros que si os ha gustado esta receta que le deis a la campanita que me deis un like que me escribáis me pongáis comentario porque bueno la verdad que me gusta cuando me comentáis cuando le dais con el dedito para arriba cuando estéis suscritos al canal para que cuando yo me encuentre bien haga vídeos y podáis podáis ver ver lo que yo hago y que os guste pues nada con este arroz tan rico me despido me voy ahora a dar una turné por ahí y cuando vengamos ya tenemos la comiduca para comer así que un beso muy fuerte y hasta la próxima chao y no os olvidéis Merino Baldor comprar en Merino Baldor chao hasta la próxima ¡Hasta la próxima!